¡Oh sí! Hemos conseguido la cuarta... carta. Puede que sea un tipo de tercera clase, pero aún así tenía una de alguna forma. Solo falta el limpiador este entonces. ¿Queréis causar alguna escena para que aparezca? Como ya he dicho, deberíamos evitar hacer eso si pudiéramos. Pero hemos estado en todos los sitios del mapa. ¿Hay algún sitio que aún no hayamos mirado? ¡Sí! Las alcantarillas, como he dicho yo. No las alcantarillas, el conducto de ventilación. Vaya, había que decidir. Las cabinas. La sala de máquinas. La wheelhouse. ¡Qué pijo es la wheelhouse esta! La casa rueda. ¿Qué rueda tiene esto? Ok. Es la sala de máquinas. Es definitivamente 100% la sala de máquinas. No recuerdo haber pasado por un sitio así. ¡Espera! ¡Espera! He encontrado algo. La sala de máquinas. ¡A la timonera! ¡Oh, a wheel por el timón! ¡Buah! No lo había asociado. No había oído referirse a eso de esa forma. ¿Recordáis cómo os estabais preguntando por ese humo antes? ¿Es cool? Sí, varias veces. Pensad que teníamos que haber ido ya allí. ¡Oh, sí! ¿Dónde era eso? ¿Dónde era eso? Me vais a hacer averiguarlo yo mismo. No te preocupes. Ya lo sé. Está aquí al lado. No pasa nada. Bajemos. ¡Aquí estamos! Así que... ¡Uff! Si quiero guardar hay un enemigo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Deberíamos cambiarnos de traje. Sobre todo después de pasar por este... Conducto. Pero bueno. Lo hemos encontrado. Probablemente esto lleve a la sala de máquinas. ¿Qué decía el neón? Nunca me he fijado. Vea uno. Detecto una lectura desde dentro. Pero no sé si es él. No vamos a ser capaces de entrar así. ¿Quieres intentar forzarla a abrirla? ¿Quieres forzarla para abrirla? Vamos a reventar esto, sí. Ok, vamos a hacerlo. ¿Patada otra vez? Buena patada. Pa' adentro. Y a por el último semi-jefe de... Antes del jefe, del jefe, del jefe, del jefe. Por lo menos... No es un pasillo. Técnicamente es un pasillo, pero sí. No son los pasillos de convertirse en ratica. Así que algo es algo. Ah, míralo. Mira, ahí está ese bastardo. El SP. No he recuperado el SP. Pero sus hombres están con él también. Salir de aquí nos llevará directamente en frente suyo. No habrá oportunidad para escapar llegado ese momento. ¿Qué quieres hacer? Quiero curarme el SP que se me ha olvidado. Por supuesto, deberíamos prepararnos. Voy aquí a lo loco. ¿Qué tenemos? Uf, esto me recuperaría todo el mundo, todo, pero... Tenía... Algún objeto... Tengo la piedra de sal rota, pero esto se va a quedar en mi inventario como recuerdo. De nuestras decisiones de comprar piedras de sal por 100.000 yenes. ¿Dónde está mi SP? Ya no está en ninguna parte. ¿Dónde está mi tomate? Tenía un tomate. Y mi tomate. Aquí está. Oh, espera un momento. Tengo también agua de renacimiento. Morgana no está conmigo. ANSI está conmigo en este momento. 100 de SP extra para todos los aliados. Tomate. Me vas a servir bien. Ahora podemos pelear. Ahora sí. Peleemos. El limpiador y sus hombres están aquí. Salir de aquí nos llevaría delante suyo a por ellos. Muy bien. Vamos para allá. La piedra de sal se queda en mi inventario para siempre. Quiero rastregar solo en la cara a la pitonisa si continuamos alguna vez su enlace social. ¿Qué queréis? ¿Habéis venido buscando problemas? Ya lo creo que sí. Eso es. Venimos buscando problemas. Solamente escúchanos. ¿Por qué dices eso? Deliciosa placenta, sí. De todas formas, de cómo se entra a esta sala de máquinas normal que no sea por un conducto de ventilación. Los accesos están regular. ¿Queréis problemas? Pues claro que quiero problemas. Estamos en esa edad. Súper conflictivos. Decía que os habíais librado. ¿Verdad? Tienes agallas, hermano. ¡Mierda! Puede que solamente sea una percepción, pero da mucho miedo. Estoy demasiado ocupado para encargarme de vosotros, macarras, ahora. Lo voy a dejar a mis hombres de aquí. Es que no tienes pelotas. ¿Quieres luchar de una puñetera vez, Cansino? ¿Otra vez? Sea mejor que sea la última. Pues sí, un poco, sí. Sea mejor que sea otra vez las cabras. Cabras. Oh dios, atacan después de mí. No sé qué opináis de los ataques nucleares. Podemos comprobarlo. Es nifu nifa. Pero es que eso es que atacan ellas antes que yo. Porque yo tengo el ataque que definitivamente no acierta nunca. Y esta vez, ¿dejar de atacar con fuego al tipo este que le afecta el fuego? Mejor, pero no mucho mejor. Y claro, le vais a hacer buffo al... ¡Uf! ¡Lo ha esquivado! ¡Qué folla! Tiene evadir hielo, por suerte. Cosa que le quito a mis aliados. ¡Da igual! Esto, como yo decía, no demuestra nada en absoluto. Esto no demuestra nada. Porque va a fallar. ¡Casualidad! ¡Cospiraciones! Esto nunca funciona. Eso sí, me chupa SP que da gusto. ¡Es toda una gran conspiración! ¡Esto no funciona nunca! ¡Nunca! ¡Nunca os digo! Ok. Buen combate de equipo. Buen trabajo. Todos hemos aportado. Todos en absoluto. Sobre todo tú, Ann. Que subes de nivel. Porque tenías el culo en pompa en el suelo. ¡No! Ha sido Yusuke el que tenía el culo en pompa en el suelo. Está copiado el estilo. ¿Lo hemos hecho ahora donde está? Pues se ha pirado, como siempre. ¡Mirad por allí! No vamos a dejarle escapar. Vamos a... Coger esa... Carta por la fuerza. Así tenemos que hacerlo. Vale. Pero... Tenía que haber guardado antes. Primero. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que priorizar al objetivo que se está escapando. No te preocupes. No se va a escapar si esto está todo guionizado. Si lo sabes. Deja de correr así. Alguna cosa que... Examinar. Nuestro objetivo parece que está dentro de esa habitación. Le hemos arrinconado... Hasta ahora. Así que vamos a... Buscar una forma para entrar, porque por aquí no se va a poder. Aunque antes el cofre. Antes definitivamente el cofre. Aún me queda una ganzúa, por suerte. Otro diamante. No está mal. Creo que se venden caros, de verdad. Eh... Pensaba que esto iba a ser una sala de guardado. Pero no lo va a ser. Puede que sea la forma de entrar. Primero intentaremos entrar por la puerta como las personas. Estaba claro. ¡Maita! Se ha cerrado la puerta. Esto no nos servirá. No podemos... Dejar... Ir. No podemos pasar de la carta de presentación tampoco. ¿Hay alguna forma de entrar? Pues... Esto es misterioso. Y por misterioso quiere decir que tendrá que haberla. En efecto. Sigamos... Reptando por los conductos de ventilación. Nos cambiamos los trajes, por cierto. Podríamos, y tal vez deberíamos, pero no sé honestamente... Cómo... Esto va a ceder. ¡Ahí está! Definitivamente lo hemos arrinconado ahora. Parece que tiene compañeros. Esta será nuestra última carta de presentación. Tenemos que entrar. Vamos a limpiar este lío. O esperar. Trajes de persona 3 o 4. Trajes de persona 3 o 4. La canción no va a cambiar porque es un semijefe ya. Pero es que si tuviéramos más trajes de mamarrachos... Pero es que el resto no son tan de mamarrachos. Verde un poco su encanto. Sigamos bailando nuestro camino hasta la cima por ahora y luego cambiamos. Vamos a limpiar las cosas de limpiar. Muy bien, eso es hora de acabar con esta farsa. Y luego no sé qué traje ponerme. Podemos volver a ponernos de navidad, aunque es repetir. ¡Makarras, os habéis vuelto a colar! Pues en eso estamos, sí. ¿Escena? ¿Escena? ¿Realmente no podíamos tener esta misma escena con los trajes distintos? Un poco más ridículos. ¿No sabéis cuándo rendiros? ¿Es el precio por mi cabeza realmente tan grande? ¿De qué clan sois? ¡Oh, es un Yakuza! ¡Qué sorpresa! Nadie se lo esperaba. Porque no tiene típico aspecto de Yakuza en absoluto. Ok. ¿De qué clan sois? ¿Clan? ¿Se refiere a algo como Clan Yakuza? ¡Claro que se refiere a algo como Clan Yakuza! ¡Por favor, presta atención! ¿Se refiere a limpiar problemas? ¿Como hacer que la gente desaparezca? Nadie había llegado a esa conclusión todavía tampoco, de verdad. Nadie, nadie. Viendo su aspecto, y las gafas estas de sol, y el bigotillo, y el pelo. Por su aspecto típico de Yakuza y su traje típico de Yakuza, nadie había sospechado que era un Yakuza, ¿a que no? ¿Mierda, es realmente un Yakuza? Parece que ese bastardo de Sido tiene fuertes vínculos con los bajos fondos. ¿Cómo se supone que vamos a conseguir la carta de presentación para él? ¿Tendremos que probar nuestra valía? Si hubiera quedado más con el tipo este que estaba en los Yakuza, a lo mejor podría haber utilizado mis contactos, pero no. Cuando oí que había comprado al crío, ya me dio cosa que dar con él. ¡Ey! Soy un hombre ocupado, a lo mejor podríamos probar nuestro superataque de la pistola que nunca jamás hago. Ah, sí, a lo mejor probamos nuestra valía, en plan Yakuza. Tengo que ocuparme de limpiar los problemas con todos estos ataques mentales después de todo. Si tenéis algún negocio, algún asunto conmigo, soltadlo de una vez. Dame una carta. ¿Podría recibir una carta? ¿Cuánto por una carta? Uh, pero cuánto es dinero, y ese dinero es mi dinero, que está en mi bolsillo. Prefiero el dinero que no la carta, gracias. Dame la carta, ligeramente más amenazante. ¿Podría recibir una carta? Más educado. ¿Cuánto por una carta es, eh... Sacar, o sea... Pagar por ella. Cabrones, ¿estáis pagando mi dinero? ¡Es mi dinero! ¿Cuánto por una carta? ¿Una carta de presentación? ¿Por qué te daré una? ¿Una carta de presentación? ¿Por qué demonios te iba a dar una? Porque te estoy pagando por ella. Como esperaba. Como esperaba. Es dinero. Cáete, Makoto. Estamos hablando de las personas de... Estamos hablando de los adultos. ¿Cuánto por la carta? Venga. Pero no mucho, que no tengo mucho dinero. Además, Ryuji, págalo tú. Ah, en realidad estamos aquí para... Sugerirte un diseño de un tatuaje. ¿De dónde ha salido todo esto? Tienes pocos tatuajes para ser un Yakuza, te voy a decir. ¿Un tatuaje? Este tipo es genial. Dibujando, es un artista. ¿Qué significa esto? No tengo intención de diseñar un simple tatuaje. Cállate, Yusuke. Pensaba que tú serías capaz de hacerlo, Yusuke. ¿De qué estáis parloteando? Yusuke dibuja algo. El arte es arte, ¿verdad? Montefuji. Muy bien. ¿Puedo decidir por lo menos lo que dibujaré? No. No. No voy a aceptar nada que no sea... Un... Un... Un fénix sagrado. Que esté... O sea, que pegue. Que vaya a juego con mi personalidad sagrada. Un fénix. Preferiría otra cosa. ¿Esta escena para qué nos sirve exactamente? Nos vamos a tener que enfrentar a él y lo sabéis. Poniendo excusas ahora, señor artista. Todo lo que haces es hablar. La gente como tú los halla patadas. No soy... Solamente hablar. Puedo dibujar cualquier cosa que quieras. Puedo dibujar lo que quieras. Cualquier cosa que quieras. Tráeme... Un pincel y un trozo de papel. Está terminado. ¿Eh? ¡Dios! ¡Esto no va a funcionar para un tatuaje! ¡Dios! ¡Esto no va a funcionar para un tatuaje! ¿Es un monstruo? Tiene alguna especie de aura. ¿Por qué no? Yo sí que creo que podría funcionar para un tatuaje. Más o menos. ¿Es un monstruo? ¿Tiene alguna especie de aura... extraña? Una pieza... Realmente explosiva. Esto es mi percepción de un fénix. No hay forma de que esto vaya a funcionar. Le va a encantar. Por supuesto que le va a encantar. Están preparando... Estáis preparando las piezas para que vaya a decir que le encanta. Lo veis y es que era... Es un... Es clásico, vamos. No había visto nada como esto. Nunca me encanta. Me gusta. Gracias. Parece que ha ido bien. ¿Y ahora cómo hacemos para pelear? Muy bien. Solicito una tarjeta de presentación. Una carta de presentación. Con una condición, creo. Quiero que tú seas mi artista personal. Mi tatuador personal. Mi artista de tatuajes personal. Lo que sea, sí. Tatuador personal. ¿Quieres reclutarte? Da igual. Estáis en un mundo que es una percepción. Cuando tenga que irse al baño nos vamos con la tarjeta. Me niego. ¿Por qué no podéis seguir el juego nunca? No hay carta para ti. Entonces no hay carta para ti. Tengo que decidir mi propio camino como artista. Como artista. No... Recibiré... Ayuda de nadie más. Ya. Ahora, si lo entiendes, entrégame la... De otra forma tendremos que quitártela a la fuerza. Por cierto, eres más... Una paloma salvaje que un fénix. Eso lo dices después de que se nieguen o antes. Así, te arruinas toda posibilidad de que te diga que sí. ¡Maldito bastardo creído! Te voy a destrozar. Voy a abrirte... En canal. Y a sacar... Lo que hay adentro. Vamos a luchar después de todo esto. ¡Sí! Si ya sabemos que al final vamos a luchar. ¿Por qué os preparáis estas escenas así? Porque sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Físico? Va a ser malo contra eso. Tú no debes ser familia de los... ¡Oh! Ok. ¡Ah, mierda! Soy débil a oscuridad, eh. Mal rollo. También hace oscuridad. Y bajar defensa. Interesante. Y por interesante quiero decir elefante de inmediato. Ok, hora de ponerse un elefante. Pero puede que le afecte la luz. El problema es que soy débil a la oscuridad. ¡Mierdas! Al momento no. Oscuridad nulo. Es que esta pelea está hecha para el elefante. Si es que me da igual lo que me haga. No le puedo hacer luz. Pero de todas formas mi ataque de luz hace matar de una. Y este sí que es un semi jefe, de verdad. Este sí que no se muere de una. Esta vez sí que no iba a funcionar. Pero puede hacerme lo que quiera. Soy invencible. Creo que esta pelea es la que recuerdo que literalmente soy invencible. No me pueden tocar. Puedo hacer lo que quiera que no voy a morir. Mientras tanto el resto podéis curaros entre vosotros. A mí me da igual. Atácale con buffu tal vez. Voy a hacer que eso te destruya. Pero me vas a curar solo por si acaso. No es que desconfíe de mi estrategia. Pero por si acaso cúrame. ¡Oh, no! Mira ahí... Ah, mierda. Mira ahí. Házmelo a mí. No tienes huevos hacerme ese ataque a mí. Deja de matar a mi curandera. ¡Otra curandera! ¡Cura a la otra curandera! Si podéis sobrevivir, bien. Si no... Eh... Os echaré de menos. Mientras ataquemosle. Si es que... Que me ataque físico. Que me haga mirar y deslaces a mí si tiene cojones. O que me haga oscuridad. Me la pela. Podríamos subirnos la evasión. Que eso nunca está de más. El gato me hubiera venido bien aquí para curarme a todos a la vez. En lugar de tener que ir curando uno a uno. Pero bueno. Hagamos a Hidine por probar elementos. Pero que al final le voy a matar a cuerpo a cuerpo. Y ya está. ¿Quieres dejar de matar a mis aliados? O intentarlo, por lo menos. Lo va a seguir intentando. ¡Súbete al ataque! Es una buena decisión. Súbete al ataque y ahora atácame con mirar y deslaces a mí. Porfa. No tienes wow. Sí que tengo mediarama. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ya solo utilizo ataques de curar a uno. No, hombre. Si... Empanao. Toma... Disparos. A ver qué hacen. Ah, un momento. También tengo... Cuando use al protagonista voy a utilizar lo de los disparos. Que se me ha olvidado utilizarlo. ¿Qué opinabas de Bufudine? Eh... Ni fun y fa. Casi. Maegaon. Oh no, bloqueado. Rakunda, ¿quieres tirarme ataque físico a mí? ¿No te atreves? Sigamos haciendo mediarama, me temo. No. Literalmente en esta pelea yo soy invencible. Mis aliados no. Pero yo... Soy invencible. Y ahora sí. Respeto entre yakuzas. Utilizamos el especial, que no lo utilizamos nunca jamás. Y va a ser la primera vez que lo vamos a ver. Especial. No tienes suficiente munición. Tengo que tener la munición completa. Tengo que no haber atacado con la pistola en toda la partida. Y casi nunca la uso, pero esta vez he tenido que dispararle a los pájaros. Como los viejos locos en el parque ahí, sacando la escopeta. Para dispararle a los pájaros. Mierda. Le disparé a unos cuantos pájaros hoy. Costumbre esa. No preguntes. Ataquemos normal, entonces. Va a hacer el combate... ¡Oh, crítico! Eventualmente tenía que salir. Quería ver el super ataque especial que solo lo puede hacer el protagonista y he disparado. Y nunca disparo, pero hoy sí he disparado por algún motivo. Panther tiene menos defensa. Tampoco... Si ya digo, vosotros sois prescindibles en esta pelea. Le puedo hacer uno contra uno perfectamente. Soy inmortal. He ascendido por encima de los seres inferiores. No me pueden tocar en esta pelea. No lo puedo hacer otro miembro, no. ¡Hazme ese ataque a mí! ¿Por qué no me haces ese ataque a mí? ¡Hazmelo y deja de tirarle estados alterados a la otra! No hace falta media grama. Me puedo te ondearán a ella misma. Pero... Makoto está dedicándose a curar toda esta pelea. Y yo a hacer ataques que tampoco le he quitado una barbaridad, pero... ¡Déjamelo a mí! ¡Adelante! No estamos avanzando a nada. Buen crítico. A por él. Ojalá me hubiera guardado lo de los disparos. Una lástima. Algún día se morirá. Algún día. Pero como la gente además resiste con un toque a morirse, esto no va a morir nadie en esta pelea. Qué extraño. No como el gato. Se ha bajado el ataque. Mudón. Deja de matar de una a mis compañeros. Tarukaha. Se ha vuelto a subir la fuerza. ¡Hazme mira y deslaces! No te atreves. ¿Por qué? ¿Quieres otro Freibine? 144. Esto no avanza. Dame apoyo moral. ¡Gracias! Estamos centrados. Ahora quitamos más. Eso va a ser bueno. Bueno. Yo seguiré con esto que tampoco quita una barbaridad, pero bueno. Le debería... No le afecta lo de la guerra de precios. No le voy a bajar la fuerza. No me hace falta. Quiero que me ataque con la fuerza subida. Así que en principio sigamos a lo nuestro. Esta persona no sé cuál es, pero debe ser familiar como los que había en el banco en aquel entonces. Creo que el de severo daño físico podría quitar bastante. 157. Tampoco es exagerado. Deja de hacer eso. Atácame cuerpo a cuerpo, porfa. Así terminamos antes. Me ha bajado la defensa. Es tu oportunidad perfecta. Atácame cuerpo a cuerpo. Corre. Una, dos y tres. A por mí. Ven a por mí. Ah, y tengo que utilizar lo de esquivar también con... con Yusuke. Ataque, Koyeha. No quita una mierda, pero bueno. Por lo menos somos invencibles durante toda la pelea. Literalmente. No me puede hacer nada. Sus únicos ataques son de oscuridad y cuerpo a cuerpo. Eh... Ajidine. Y los dajes que está utilizando también. Está utilizando Mudón, que no funciona nunca. Igual que lo de la luz, que tampoco funciona nunca. Esquivemos. Si podéis sobrevivir es experiencia para vosotros, así que intentarlo. Pero quiero que se suicide pegándome. ¡Mire, deslaces a mí! No. Buen esquive. Yo hice... Estados alterados. Oh no, me va a hacer... Nunca estás haciendo ataques de estados alterados. ¿Por qué haces... Eso siquiera? Nada. Va a ser un combate largo, pero... Sin muchas eventualidades. Pues aquí seguimos. Pero sigue sin pegarme a mí. Pegame a mí. Si sabes que quieres y lo estás deseando. Ahora es el momento de pegarme definitivamente. Ahora... Ahora es cuando... Ahora es cuando tendrías que pegarme. Que te queda un toque. Pégame a mí. Pégame... Eso no vale. No mates justo ahora. Menos mal. ¡Ah! Esto ataca... ¡Uh! Se ha subido todas las estadísticas. Ahora tendrá que hacer algún ataque que nos ataque a todos. Digo yo. Pero es que no le va a dar tiempo. Si es que está muerto ya. No he conseguido que se suicide. ¡Qué lástima! Me apetecía. Creo que lo hubiera quitado más atacando con el arma normal. Pero bueno. Se me está quedando... Con poca fuerza la persona. ¡Ea! ¡Jo! ¡Qué lástima! Si no fuera por la persona que llevaba equipada, podría ser... Podría haber sido difícil el combate. Y si le hubiera salido lo de matar de una, también hubiera sido difícil el combate. Pero ha sido un paseo muy... Muy ridículo. Niveles para todos. Y mi elefante de hace un millón de años sigue subiendo de nivel y sigue estando en mi equipo. ¿Por qué no? Repeler físico. Vamos a ver. Esto es bueno para heredar. Pero no me hace falta. Tú, elefante, vas a seguir conmigo hasta el fin de los tiempos. ¡Uh! Tengo Snipe. No había dado cuenta que tenía Snipe. ¡Puedo quitarme esto! Pero que no lo... No me hace falta porque ya repelo. Es para que herede otra gente en posibles fusiones. ¡Mafreidine! Por supuesto que sí. Y Mediaran también tienes Mediaran, Macoto. No lo recordaba. Llevo medio juego con el elefante. ¡Vosotros sois fuertes! ¡Me gusta eso! ¿Cuándo te has vuelto a poner el traje? Tenéis... 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 Agallas. Tenéis... Tenéis... Sí. Muy bien. Os daré mi carta. Normalmente tendría que limpiaros por liar las cosas en el barco. Pero ahora... No vale. Ahora no importa. ¿Nos estás dejando ir? Este sitio no va a durar mucho más tiempo si soldados... poderosos como vosotros han entrado aquí. Es hora de que me laspire. El capitán es bueno y todo eso, pero... va a tener que hundirse con el barco él solo. Nos vemos, críos. El personaje más interesante que no llegamos a ver en la vida real nunca. Eso ha sido una respuesta inesperada para una creación cognitiva. ¿Eso ha sido una respuesta inesperada para una creación cognitiva? Los políticos nunca... mantienen una relación muy estrecha con sus conexiones... más... sospechosas, más de los bajos fondos. Tendrían que haber estado solamente relacionados por dinero. Monetariamente. A lo mejor no es cognitivo, a lo mejor estaba ahí en la vida real así... ¿Por qué no? Debe ser eso. Bueno, por fin tenemos las cinco. Tendremos que utilizarlas para entrar en la asamblea, ¿verdad? Sí, y creo que ahí es donde encontraremos el tesoro. Hemos estado en casi todo el resto de sitios para encontrar las cartas. Casi no cabe duda... al respecto. Vamos a coger este tesoro, no importa cómo. Como siempre. Estoy seguro de que ya lo sabéis, pero la importancia de esta... carta particular... no es como nada... que hayamos hecho antes. Por carta se está refiriendo a nuestra carta de presentación. No a la carta que acabamos de conseguir, o tarjeta... del tipo este, ¿no? Ok. Una vez que la enviamos, nuestros oponentes... sabrán que Joker... quien se suponía que estaba muerto... en realidad está vivo todavía. No, podrían... podríais haber cogido el testigo vosotros, no sé. Estaremos... poniéndonos entre la espada y la pared. Si perdemos, nuestras vidas realmente estarán acabadas. No podemos dejar que eso ocurra, ¿verdad? ¡Ganaremos definitivamente! Será una dura batalla. Hora de la venganza. No, venganza. Sí, venganza. Verganza. Claro, podéis fingir que sigue muerto y lo vais a hacer por vuestra cuenta. No sé por qué me tenéis que involucrar en todo, cabrones. Nada más que os sirvo como chivo expiatorio. Empiezo a ver qué clase de amigos sois. Pero sí, venganza. La venganza es buena. Y no sé por qué me tenéis que involucrar en todo, cabrones. Sí, esto no es sólo un asunto de los ladrones fantasma para ti, también es algo personal. Bueno, me ha hecho venir aquí un año, pero tampoco es que personal personal tenga mucha relación con el calvo yo. Entonces está decidido. La auténtica pregunta es, ¿cómo y dónde enviamos la tarjeta de visita? ¿No deberíamos comprobar primero que podemos entrar al sitio de entrar por probar como idea? ¿Nadie? ¿Qué tal si lo hacemos súper llamativo? Todo nuestro gran plan fue por este momento, ¿sabéis? En realidad tiene que estar hecho de forma bastante teatral. Cualquier pequeña filtración solamente será aplastada por la influencia de Sido. Tal vez no tenga que ser en forma de tarjeta esta vez. Por fin es mi momento para robar el foco de atención. No es la primera vez que no es una tarjeta, la otra vez lo pusimos en carteles cuando el tío del banco. ¿Nadie se acuerda? ¿Qué ocurre? No es nada, queremos dejar de vender la piel del cerdo antes de haberlo matado. Tenemos que ver que de verdad está el tesoro en el sitio del tesoro. No es la primera vez que queremos ir a lo del tesoro y no está el tesoro ahí. Y lo han cambiado de sitio. Deberíamos mirarlo. ¿Nadie más? ¡No hace falta pensarlo ahora! ¡Deberíamos volvernos! ¿Y me van a sacar del castillo? Ah no, menos mal. Ok.